Para esta jornada el club ha organizado una recogida solidaria de latas de conserva destinadas a Cruz Roja que pueden entregarse en la taquilla o bar cafetería centro y copistería Copiservi. Además se ha instaurado el mediodía del club por lo que las entradas generales costarán 8 euros y los socios deberán abonar un suplemento de 3 euros. En el anterior enfrentamiento entre ambos UDA obtuvo en Santander su primera victoria en la Liga Les Plata del Baloncesto con un tanteador de 67-78. El equipo cántabro había ganado hasta esta jornada sus tres encuentros disputados y el algecireño los había perdido. Igualatorio Cantabria Estela está situado en la tercera plaza de la clasificación con nueve partidos ganados y cinco perdidos. Tiene 1.065 puntos a favor y 1.020 en contra. Perdió su último partido en casa ante Bodega Rioja Vega por 75-83. Por otra parte jugadores y directivos del club deportivo UDA Algeciras llevaron ayer juguetes a los niños hospitalizados en el Hospital Punta Europa. Además de los juguetes sufragados por los directivos y jugadores del club se ha entregado al centro dos vehículos de radiocontrol para el traslado de los niños enfermos dentro del hospital para sus pruebas médicas.